Nueva cita literaria el martes en la Biblioteca Municipal. Marian Vidal presentaba su trabajo, La Niña de Tierra, un libro que nace de un cuento que ella escribió en 2011. Bueno, pues a ver, este libro, La Niña de Tierra, nace de un cuento que escribí en 2011 y hace unos tres años retomé el cuento, empezó a crecer, a crecer, a crecer y al final tomó forma de novela, ha sido como una especie de embarazo literario. La historia base es una historia, digamos, interior. Es una historia interior, es una niña, se llama La Niña de Tierra porque es una niña que despierta una mañana y descubre que se le ha marchado el aire, que se ha quedado sin fuego, que no tiene lágrimas. Y entonces lo único que queda de ella es una carcasa de tierra, una carcasa vacía, que es su cuerpo, pero a la que le falta todo eso y tiene un hueco en el pecho. Entonces, a partir de ahí, tierra va a tener que hacer un camino, todo un recorrido vital en busca de eso que le falta, que ella lo llama ser una mujer completa, porque un día se soña a sí misma como si tuviera todo lo que le falta y a ella eso le llama ser una mujer completa. Y digamos que el libro trata de ese recorrido vital. Es un libro escrito en una prosa más bien poética, el lenguaje forma parte y es protagonista también del libro, la forma en que está escrito. Yo quería que fuera así, un libro para leer despacio, para pensar sobre nosotros mismos y también un libro que no... Como es prosa poética, pues es todo metáfora. Me he permitido jugar con la metáfora y hacerla real. Bueno, quería crear un ambiente íntimo de tranquilidad, de disfrute, porque creo que es un libro que es para momentos así, de decir voy a leer un ratito, voy a disfrutarlo. Y bueno, crear ese ambiente, pues he quemado un poquito de palo santo para que se crea este ambiente, hemos puesto una velita ahí de caracola, porque el libro, en realidad toda la historia es como una espiral, que va, eso cuando se lee se ve, dice estás dando vueltas, es que la vida, la vida en sí misma, vamos siempre como dando vueltas, por eso nos tropezamos muchas veces con las mismas piedras y cometemos errores muy parecidos. Y en fin, pues para homenajear todo eso que está dentro del libro, pues hemos puesto así como un semicírculo y ha venido un compañero del cole, de Fuenterido, que nos va a tocar el violonchelo un poco para acompañar, vamos a hacer lecturas, quiero que la gente sea la que lea, o sea, yo leeré un poco, Chus me va a presentar, me parecía muy importante que ella, que está siempre en la biblioteca trabajando para que todo vaya bien, estuviera adelante por una vez, porque se merece de todos el respeto y el homenaje por el trabajo que está haciendo, entonces para mí lo poquito que podía hacer por ella, en un momento dado para agradecerle, pues siempre el apoyo que he tenido de su parte y eso es ese, tenerla ahí, pero quiero que sea interactivo, que no sea en plan yo leo o ella lee, sino que echo como unas cartitas para que la gente vaya leyendo y en fin, echar un ratito junto con letras y música. Cita participativa, rodeados de letras y música para presentar una novela en la que podemos encontrar textos como este. Este texto forma parte de un capítulo que se llama La máscara de la buena madre podría permitir que la vida me atraviese y así engendrar una persona nueva que llene de risas mis vacíos. Le daría la forma que yo deseara para que no sufriera mi misma suerte, sería como volver a nacer sin que el dolor me hubiese tocado. E inspirado por esa idea, su cuerpo abrió un hueco en su seno para cobijar vida y ella fue tierra fértil y luna de la cosecha y jardín en primavera y un nuevo calor hizo madurar su cuerpo. Su piel se volvió rojiza y sus cabellos se llenaron de flores y de sus pechos manó leche dulce y tibia para ser alimento de otros. La muchacha parió a dos criaturas hermosas y se hizo mujer. Tierra era pequeña, delgada y angulosa, con el tronco inclenque, ligeramente hinchado y las piernas desproporcionadamente robustas con respecto a su breve y huesudo bravo. Su piel defendía esa luz amarilla que vaticina una vida corta y, aunque suave, parecía deshacerse entre dos dedos, como el polvo de la tiza sobre el encerado. Su caminar reunía la ingenuidad y torpeza de un potrillo y, al igual que a ellos, le gustaba correr por espacios abiertos a la luz de la mañana, o liqueando plantas, la tierra fértil y los caracoles, acariciando los troncos desnudos y cobrizos de los altos noques o las rocas calientes al mediodía, probando el sabor de la lluvia o de la escarcha sobre las primas de hierba. Pero, por momentos, necesitaba buscar agujeros en la roca, ocultarse entre los arbustos y lo buscar dentro de las madrigueras de conejos y de las raíces de los árboles algo que había perdido y cuyo lúm y cuyo nombre escapó de su memoria. Capítulo 1 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 Capítulo 1